Quiero proponer un magnífico plan para vuestros hijos. Os hablo del primer campus de fútbol punto pelota que estamos celebrando en diferentes localidades. Atentos porque hoy os cuento el campus Martín Vázquez Marbella que se celebrará del 2 al 7 de julio en el Polideportivo Antonio Serrano Lima. Los niños y niñas vivirán el fútbol profesional con sus hidros. Rafa Martín Vázquez, director de este campus. Lobo Carrasco, Salva Ballesta, Manolo Gaspar, Isaac Jove. Los participantes además de disfrutar del fútbol realizarán otras actividades, algunas de ellas en inglés, muy importante. Y uno de los alumnos participará en las pruebas de la cantera de un club de la liga BBVA. No dejes escapar esta oportunidad e infórmate. ¿Vale? ¿Está bien el campus? Está muy bien. Muy buena pinta. Qué maestros, ¿eh? Bueno, Nacho, ¿qué haces? Cristiano Ronaldo, estaba analizando en el resumen que nos han enviado un poco seguimiento. Las caras que ponía, las ocasiones, los manos a manos esos que se han ido, que se le han escapado ahí entre los dedos. Vamos viéndolo si queréis, poco a poco y lo vamos analizando. No sé si queréis que vaya el plasma, Yusef. Cristina, desde aquí, tú lo vas... ¿Lo vamos viendo esto, Cris? Sí, sí. Lo vemos desde aquí. Lo vamos viendo. No! ¡Gracias!